La policía de Estados Unidos informa que el edificio del Capitolio en Washington después de Cristo ha sido evacuado. La evacuación se produjo después de que se activara una alarma por razones desconocidas. Cientos de turistas han sido evacuados del centro de visitantes del emblemático edificio. La policía del Capitolio no ha proporcionado ninguna explicación de esta acción y se ha limitado a decir que se trataba de una emergencia, según The Washington Times. La evacuación del centro de visitantes del Capitolio ha sido ordenada debido a una alarma audible. Mantengan la calma y diríjanse de una manera segura a las salidas, reza un mensaje dirigido a las oficinas del Congreso. Finn Carthur, turista alemán de 28 años de edad, relató que estaba con un guía turístico, quien en un principio le dijo que probablemente no era nada más que un simulacro, pero luego el guía le condujo fuera del edificio junto con otros turistas, informa AP. Un agente policial informó que las autoridades investigaron la posibilidad de un incendio después de la evacuación. Sin embargo, Kimberly Schneider, portavoz de la policía del Capitolio, aseguró que no hay señales de humo o fuego en el edificio.